En Rosita Blue, de Mérida, Ronald García, en Tartagazo, de Varina, Rafael Uzcategui, en La Diosa y de Apure, Julio Pérez Girón, en Rosa Negra. Cuatro coleadores, turno nueve. Portuguesa, 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 Juan Carlos Leonardi, en Rosita Blue, se le apartó y ve la coleada, y el toro lo corrió por el Filolomo. Mérida, 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 Ronald García, en Tartagazo, se le apartó, y el toro se cayó. Varina, 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 Rafael Uzcategui, en La Diosa. Abre Portuguesa, Juan Carlos Leonardi, en Rosita Blue. Está en el toro, Leonardi, Portuguesa, Rosita Blue. Se le apartó, aquí va la coleada, y el toro lo corrió por el Filolomo. Mérida, Mérida, Ronald García, en Tartagazo, de Pedro Parado. Colarén, ubíquense, Portuguesa y Varina, detrás del cabello colador. Varina, es detrás. Continúan, Ronald García, Tartagazo, de Pedro Parado. Dos minutos, y en Puzzle Hábil. Continúan, Mérida, Trabajando el toro. Varina, busco ubicación, es detrás. Dos minutos, y en Puzzle Hábil. Continúan, Ronald García, de Mérida. Con un minuto, tiempo útil para ser coleado. El capitán de Mérida, al otro lado, capitán. Torga se levanta. Treinta, solo segundo. García, de Mérida. Se le apartó, y el toro se cayó. Apurín. Julio Pérez Hiron. En Rosa Negra. Vamos a hacerle la persona que se haya encontrado un teléfono iPhone. Hay muy buena gratificación. Hacerlo llegar al palco central, un iPhone. Tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido. Así, eso fue el día de ayer. El día de ayer se travió un iPhone.